... Pechacuchas, este es su tercer Pechacuchas en Sevilla. Yo lo conocí en un Pechacuchas en Barcelona hace unos años y sigue repitiendo aquí. Un aplauso, Alex. Gracias. Muy rápidamente, vengo de Vigil de la Frontera, donde tenemos una galería de arte que se llama la Casa del Arco y es una galería de arte domesticada. ¿Por qué domesticada? Porque no muerde, porque no muerde, porque no pide comisión de obra a los artistas que exponen. Y entonces, ¿de qué leches pensamos vivir? Bueno, para eso es necesario retrotraernos simplemente 100 años en una pequeña historia del mercado del arte en cinco patadas. Al principio, en el siglo pasado, fueron las vanguardias. Las vanguardias, por mucho que se diga, Picasso, Braque, etc., el surrealismo, el cubismo... No, funciona como esto, un mercado de feria. ¿En qué significa que esto funciona como un mercado de feria? En que por primera vez los artistas dijeron, no vamos a hacer lo que el público quiere, el público comprará lo que nosotros hagamos. Y eso significa, lo voy a petar. Y el que lo pete, lo peta. Es decir, el perro piloto. Entonces, nació el mercado y el mercado está lleno de intermediarios. Necesita mercaderes. El intermediario fundamental es el galerista o el marchante. Todos los que hayáis comprado drogas, sabéis que el dealer nunca es tu amigo. Pues eso mismo pasa en el mercado del arte. Llegaron los años 40, llegaron los nazis. Habéis visto películas de nazis en las que esconden obras de arte. ¿Por qué? Porque lo único que sobrevivió a la caída de todos los metales, de todos los valores, de todos los billetes, fueron las obras de arte. Las obras de arte seguían siendo un valor seguro. Es decir, se convirtió como norma ya que el mercado del arte era, cuanto más crecía, cuanto más arte había, más dinero se embolsaba uno. Y entonces, después de War, llegó Warhol. Y Warhol dijo, vamos a hacer que todo sea arte para que todos podamos enriquecernos mucho más rápido. Los mercados tienden a crecer hasta que alcancen su nivel de explosión. Que a eso también llegaremos. Lo que significa esto es que cuando tú entras en una galería de arte de los años 60, el galerista te ve y te dice, tú quieres arte, te voy a dar arte. Te va a jartar de arte, hijo. Bien, cuando haces pop, ya no hay stop. El profesor Pringles definió con esta frase cómo funciona en general cualquier mercado especulativo, cualquier cosa que tiende a la burbuja. El gran avance de los años 90, después de la movida, después de Warhol, después de que el arte se hiciera pop y que todo fuera arte, es... Todos somos artistas. ¿Quién no tiene un artista en casa que le van de la mano? Es imposible. Ya todos somos artistas, todos tenemos un artista en el interior. ¿Y qué ocurre cuando todos somos artistas? Que hay una persona, un artista. Y cuando el Real Deportivo Oferta se empata con el recreativo de la demanda, el mercado desaparece, que es lo que estamos viendo más o menos ahora mismo. Que empieza a haber un montón de artistas buscando un público que ya no cree en el mercado, que ya no cree en los criterios del mercado. Así pues, llegó 2010 y dijimos, si están desapareciendo las galerías y el mercado está tan fatal, ¿para qué abrir una galería? ¿Para volver a cerrarla dentro de seis meses? Abrir una galería para ganar dinero era tan absurdo como apostar por la prima de riesgo española. Entonces decidimos apostar por algo con éxito, que era abrir una galería para no ganar dinero. Y en eso hemos triunfado increíblemente. Por ejemplo, hay otro factor importante en estos años que han pasado en la última década. Y es que la gente piensa en la web como un montón de cacharritos. No, la web no son cacharritos. La web es una actitud, como Nueva York, como París, como el propio Béjer de la Frontera. La web es una actitud en la que empezamos a debilitar el principio de autoridad. La confianza sustituye a la autoridad. Ya no creemos en todos los que nos han vendido cosas que hemos demostrado después que no valían tanto como decían. A nadie le devolvieron el dinero por el disco de Mili Manili, ¿verdad? El P2P, que es lo que define la nueva filosofía web, significa de persona a persona, de peer a peer. Pero vamos, de persona a persona. Si os fijáis, ahí no hay intermediarios. El intermediario se multiplica por cero. Nosotros no veíamos que una galería, es decir, una nueva intermediación, fuera a servir para algo. Para lo que servía, o para lo que creíamos que podíamos servir, era no para ser barrera, sino para ser un link, un enlace, entre unos y otros, para ser el número dos. Por eso no abrimos una galería, abrimos una blogalería, que aparte de ser un poco de palabras muy ingenioso, es también una manera de pensar. ¿Qué es una blogalería? Funciona como un blog. Los contenidos son gratis. Los contenidos se suministran a gente que le interesan esos contenidos. Se proyectan. De tal manera que no estás pensando en contenidos que se basan en qué potencial comercial pueden tener, sino qué interés pueden suscitar, qué confianza pueden despertar y cuántos seguidores pueden atraer. Y eso, curiosamente, vende. Nuestros artistas, curiosamente, no es que dejen de vender. Cada uno ha vendido más que el anterior en los dos años que llevamos funcionando. Y la gente entra y dice, qué buen rollo, porque cuando abres las puertas la gente abre los brazos. Y eso es muy importante, tanto en el mundo web como en el mundo físico. Nosotros somos una blogalería de carne y hueso. Y eso hace que llegue gente, no solamente pública, sino que también lleguen artistas que digan, oye, yo quiero estar aquí. Yo quiero estar en un sitio donde lo primero que me piden no es el dinero que no sé si voy a ganar. Yo quiero estar en un sitio donde me cuiden, donde me quieran. En ese sitio donde, por amor al arte, no es una frase despectiva, sino una razón de ser. Os habéis fijado que los galeristas dicen mucho ahora, pero qué quieres que haga esto, por amor al arte. Chacho, ese era el principio. No se te ha olvidado. Bueno, nosotros planteamos un negocio o un modelo que funciona, porque vas a decir, bueno, pero este tío de que quiere vivir al final de esto. Y dice, bueno, pues planteamos vivir del arte, pero no a costa del artista, no despellejando al artista. Nosotros planteamos vivir del arte a partir de esa confianza, de ese seguimiento que hemos ido generando, hemos ido aprendiendo cosas que la gente quiere. Por ejemplo, tenemos un artista residente, que eso funciona como una incubadora de artista residente. Hace dos años era simplemente un artista. Dos años después está entrando en contacto con sistemas de producción, con gente que está interesada en su obra. Está a punto de pegar el salto para dejarnos, con mucho dolor, con mucho cariño, pero dejando el hueco a otra persona que seguramente aprovechará ese espacio. Hacemos vídeos de arte especializados porque descubrimos que la mayor parte de los vídeos que se hacían de las galerías, de las colecciones, estaban basados en yo me quedo aquí y hago así. Entonces decidimos que la fotografía animada nos iba a servir. Y resulta que tenemos la suerte de contar con un realizador que ha ganado Leones Encan y que le interese y le apasiona este proyecto. Y ya llevamos seis proyectos en los que los artistas dicen yo quiero un videocatálogo como ese, porque un videocatálogo ahora mismo es mi manera de entrar en iPad, de entrar en la web, y curiosamente lo hacéis con cariño, lo hacéis respetando la obra. Cuando veo vuestro vídeo, se ve mi obra. La tercera parte, que soy yo, es ayudar a esta pobre gente que se llaman artistas y que no tienen ni puñetera idea del mundo en el que se han metido en el siglo XXI, que es la consultoría, que es la comunicación. Básicamente, ahora mismo, todos tenemos que tener muchas más habilidades y muchas más aptitudes de las que teníamos que tener entonces. Antes el artista se ponía en manos del galerista o del intermediario. Ahora ya no tiene por qué hacerlo. Ahora tiene galerías web y tiene él que manejar su propia dinámica como artista, su propio mercado. Entonces, creemos que podemos ayudar a tener esas soluciones. Y, por último, deciros que este modelo de pequeño no negocio también es un modelo, al fin y al cabo, y que la Casa del Arco, en vez de la frontera, que podéis encontrar en el Facebook, facebook.com barra la Casa del Arco, quizás pudiera servir de ejemplo a editoriales, a discográficas y a otras gentes. Gracias. 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 Gracias.